Pues no ha podido ser O Sevilla que llevó a Super City Atatando de penaltis Porque hubo una novedad este ano Que no había por hoja Se iba directamente a penaltis Pero Neymar y Gürtel O Sergio falló Último penalti Y no la llevó a Sevilla Gran partidazo O Y no la llevó a Sevilla